Bien, familia Exatron, le recuerdo que después de la competencia más feroz del planeta, vuelve a mí la nueva superproducción de Telemundo, protagonizada por William Levy y Samadhi Sendejas. Regresamos a la competencia, 5 a 2 la pizarra favorece al equipo azul, 5 victorias seguidas. A continuación, por el equipo rojo, la Dominicana de Nueva York, Yamilet Peña, y por el equipo azul, la parkourera mexicana de San Antonio, Texas, Raquel Becker. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Primeros metros y de cabeza a las dos. Espectacular el inicio de este nuevo recorrido. Y aquí el trabajo de espaldas, boca arriba. Esa es, esa es, esa es. Muy buena ya, muy buena ya. Recuerden, estamos en todas las redes sociales, como arroba Exatron Estados Unidos, si usted puede opinar, utilizando el hashtag Exatron All Stars. ¿Qué le parece el nuevo circuito? Pixelado. Ayer, Yamilet Peña, como capitana del equipo, tomó la difícil decisión de sentenciar a José Carlos Herrera, que estuvo en el juego por la permanencia. Tendremos capitanes, serán caballeros, en el equipo rojo y en el equipo azul. ¡Tengo caída ya! ¡Eso! ¡Ella no se me espera! ¡Vivito, moroso! ¡Este tiene es tuyo, vamos! ¡Señor! ¡Eso! ¡Eso! Falla Yamilet, debe buscar el totem y colocarlo. ¡Ahí es! ¡Lóquense arriba! ¡Acomoda ahí! Lo mismo debe hacer Raquel Becker, ponerlo en posición. ¡Eso es Raquel! ¡Eso es Raquel! ¡Eso es Raquel! ¡Eso es Raquel! ¡Uno para Yamilet! ¡Que se ayudó con la cuerda! ¡Reglamentariamente es correcto! ¡Eso es Raquel! ¡Aquí es Raquel! ¡Eso es Raquel! ¡Falla es Raquel! ¡Eso es Raquel! ¡Otro para Yamilet! ¡Que busca el tercer punto del equipo rojo! ¡Eso es Raquel! ¡Falla es Raquel! ¡Aquí agarra todo! ¡Tú puedes! ¡Ve por la! ¡Ve por la! ¡Y recoge todo! ¡Recoge todo! ¡Aquí a todo! ¡El equipo que pierda se irá al campamento caminando! ¡Al menos una hora de recorrido! ¡Señoras y señores! ¡Falla Yamilet! ¡Y lo que acaba de hacer Raquel es considerado un error por el equipo azul que le decía que terminara de empujar el totem con la cuerda! ¡Aquí a la izquierda! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Yamilet Peña! 5 a 3 la pizarra a favor del equipo azul pero descuenta el equipo rojo. ¡Aquí a la izquierda! ¡へ hey hey! ¡Hm mas de factor! ¡Ha, ha, 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 ha! Gracias por ver el video.